La tuya pasa en mi carretera Voy a decir algo siempre que me voy por la carretera Tuyo fue la intermitencia y la melancolía La mía fue soterla y todo porque te quería Verte llegadas, verte para tirar un dedos Fui y se triunfó Y más es adecido a todo y a sentarte esforzada No vienes a querer la espina o no hacerte roja No vienes a querer la espina o no hacerte roja No vienes a querer la espina o no hacerte roja Entonces fue tu canción la primera vez Con los desesperos de la torre En el Señor la luz que siempre desaparece Así se disfrazó el amor para su cabeza Y se acercó sin hacer preguntas y dejando el pie Que no te quede la espina o no hacerte roja No vienes a querer la espina o no hacerte roja No vienes a querer la espina o no hacerte roja Me ha visto caminar descansa por la vida drogada Soy medio del que soy yo como quisiera Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no es así, me sigo el culpable de ti, dígalo, mi Señor Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, con todos los besos fue Encontró el gerrante que encendió la luz y se desapareció Así se disfrazó el amor para su homenaje y se asentó todo Si no se pregunta si me canto al tiempo, es tu que no puede Nada más que decir, no hay necesidad, fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, con todos los besos fue Encontró el gerrante que encendió la luz y se desapareció Así se disfrazó el amor para su competencia, se asentó todo Si no se pregunta si me canto al tiempo, es tu que no puede Nada más que decir, no hay necesidad, fuiste tú No hay necesidad, fuiste tú Gracias Gracias Un aplauso ¡Bisca pasión! ¡Bisca pasión! ¡Bien! 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 ¡Bien!